¡Fim! 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 Si te bailas, ya te aburrimos pa' que lo se Brilla, bien sencilla, brilla con las manos Arriba, deja que el rincón Brilla, tus pies, los manos, arriba Todos juntos vamos a bailar Brilla, bien sencilla, brilla con las manos Arriba, deja que el rincón Brilla, tus pies, los manos, arriba Todos juntos vamos a bailar ¡Olé, olé! Haciendo el pasito ¡Olé, olá! Paso delante y atrás Con los palos arriba, todos juntos vamos a bailar ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! Haciendo el borde Con las manos arriba, todos juntos vamos a bailar ¡Olé, olé! Haciendo el borde ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar!